¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos proponerles participar en una actividad para conocer más a fondo la vida de la Iglesia en Valencia. Será esta misma tarde de sábado aquí en la propia ciudad de Valencia y se trata del segundo encuentro diocesano de laicos que incluirá entre otros elementos la instalación de diversos stands informativos en la calle para dar a conocer a fondo la vida de distintos movimientos, grupos y asociaciones católicas que viven y trabajan en el ámbito de la diócesis valentina. Habrá también dentro de ese encuentro varios testimonios personales, conferencias y todo culminará con la gran vigilia de Pentecostés en la catedral. Además de eso hoy también les queremos hablar del encuentro de las personas mayores de Valencia con la Mare de Dels de San Parats y también de un sorprendente testimonio, el de Doña Clotilde Beniel, una vecina de la localidad valenciana de Bicorp que a sus 107 años de edad sigue siendo voluntaria de Cáritas. Bien pues todo esto a partir de este momento y en la próxima media hora aquí en el programa Encuentros en la Ocho Mediterráneo. Nos damos como hermanos la paz. Encuentros en la Ocho Mediterráneo. Nos damos como hermanos la Juntos por un mundo mejor, por tantos. Bien pues entramos ya en materia con ese segundo encuentro diocesano de laicos que se celebra este año con el lema de que buscáis. Tenemos aquí en el plato de encuentros a dos de sus organizadores. Por un lado José Ballesteros que es miembro del consejo diocesano de laicos. Muy buenos días José. Buenos días. Bienvenido y también bienvenido a Eduardo Oscar que es el presidente del foro de laicos. Buenos días y bienvenido. Buenos días Eduardo y muchas gracias por invitarnos. Gracias como siempre a vosotros. Se celebra este año el encuentro de laicos con el lema de que buscáis que hace referencia a esas palabras de Jesús en el evangelio que se las traslada a este interrogante a las personas que le seguían y que de alguna forma pues nos hace hoy en esta mañana y en la tarde de sábado esa misma pregunta a todos nosotros y en medio de ella ese encuentro diocesano de laicos pues tratar de dar respuesta a esta pregunta que buscáis no sólo para que bueno pues busquemos actividades grupos que bueno pues nos puedan encajar en los que nos podamos sentir identificados dentro de la diócesis de Valencia no sólo buscarlos sino además encontrarlos. Esta es un poco la clave. Así eso es un poco pues adentrarnos dentro de la vida de nuestra diócesis ver que a qué estamos llamados y ver todas las realidades de las que podemos participar. No están todas porque esto sería enorme. Entonces este año están unas unas cuantas delegaciones y unos cuantos movimientos y grupos para dar a conocer una parte pequeña de lo mucho y de la riqueza que tiene esta diócesis. Y nada pues como bien has comentado pues empezaremos con por la tarde esta tarde dentro de un ratito en la plaza del arzobispado en la zona que hemos llamado el areópago no pues aquello de a quien buscáis ese dios desconocido no pues vamos a ello y para eso pues las distintas delegaciones pastoral familiar apostolado seglar donde está ahí activamente foro de laicos la de enseñanza y la delegación de acción caritativa y social pues nos van a dar un poco una propuesta dentro de todas esas actividades que ellos hacen dentro de la diócesis. Es bonito lo del nombre de areópago no porque estamos viendo justamente imágenes de la edición del año pasado de ese areópago al lado del palacio arzobispal junto también a la catedral por la puerta de la almohena y que hace referencias a colina de Atenas donde san pablo pues anunció el evangelio a los paganos a los gentiles les habla de ese dios desconocido y le decía bueno sé que estáis buscando pues yo os digo que cuál es el nombre mucha gente va a pasar por ahí no dentro de unas horas por la calle y a lo mejor se encuentra por primera vez no la realidad de la iglesia mostrar de esta forma tan explícita si efectivamente como ha dicho jose en realidad el aerópago es una feria con unas casetas o stands donde estará las diferentes idearios de varios movimientos acción caritativa social estará cáritas estará la delegación de enseñanza estará la delegación de familia y dentro del apóstolado seglar estará el foro de laicos parte con el que participarán varios de sus movimientos no puede lo que ha dicho jose no podemos estar todos el mismo año pero iremos cambiando cada año pues una idea y un tema bonito sería también pues sabes que hay mucha gente mucho laico asociado pero hay mucho laico feligres de una parruquia o laico que va podríamos decir entre comillas de por libre no pues es un momento de invitar a ese a ese laicado valenciano en general de que si alguien tiene alguna inquietud de colaborar en alguna de las delegaciones en algún movimiento hay ayudar en algo a la iglesia pues estamos abiertos y necesitados de que cualquiera que tenga una inquietud allí tendrá ocasión y opción de hablar con cualquiera de nosotros o las que estarán allí representando a los movimientos para incorporarse a lo que cada uno necesite o sienta sienta de sí colaborar en definitiva es importante también no no es obligado en la iglesia a participar en un grupo católico uno lo puede vivir de una forma un poco como dice eduardo individual pero sí que es bueno no vivir la fe en comunidad es algo interesante en los tiempos que corren donde hay un contra mensaje muchas veces es el cristiano pues para verse un poco para compartir y verse reforzado también no hay poder así es yo creemos en ello no de por eso de este encuentro él y además por el motivo por el que se hace fue la propia diócesis en la asamblea que se hizo en la catedral donde se pedían encuentros para compartir y vivir las experiencias dentro de la diócesis de los diferentes grupos este es el segundo año que llevamos haciéndolo pues un poco la respuesta la vimos el curso pasado en la que fue enriquecedora participó muchas muchas muchos feligreses y de todos nos dieron las las gracias no los que estuvieron allí participando por por eso por ofrecer un poco todo lo que se hace dentro de la diócesis y nada este año pues cogiendo un poco esa esas gratitudes que nos daban pues hemos seguido adelante y hemos hecho este segundo encuentro en el cual pues la verdad es que tenemos unas experiencias bastante contundentes y con peso y ahora dará eduardo un poquito de nombre pero por aquello de compartir y de vivir esta nuestra fe en comunidad que no sea algo solo de nosotros hemos hablado exactamente de los stands informativos a las cinco de la tarde en la plaza del arzobispo en el entorno del palacio arzobispal pero efectivamente va a haber algunas personas que nos van a transmitir también testimonios personales personas en muchos casos con bastante tirón no como juan manuel cotelo etcétera si vamos a tener cuatro podríamos decir charlas conferencias experiencias talleres como se le quiera llamar organizadas por cada una de las delegaciones que estamos un poco por mandato del consejo de laicos organizando un poco lo que han sido esas conferencias familia y vida dará una conferencia el propio enseñanza en enseñanza creo que está domingo moratalla si el acción caritativa y social y el foro de laicos las charlas serán a las cinco y media simultáneamente una en el salón gótico del palacio arzobispal y otra en la salón de actos de la calle avellanas cinco y media simultáneamente una en cada sitio por eso lo que decíamos antes cada uno irá al ideario o lo que crea que a él está más inclinado a querer saber o escuchar y luego a las siete habrán otras dos charlas una en el palacio arzobispal en el salón gótico y otra también en él en la sede de la calle avellanas 12 en la calle avellanas estará juan manuel cotelo y entre medio de charla y charla la gente joven jose y compañía este año han traído un una cosa que va a animar mucho porque es un hombre un joven muy entusiasta y es un mago un mago que hace pues evangeliza un poco a través de la magia que es javi gonzález javi gonzález y entonces pues entre entre las charlas de las cinco y media que acabará sobre las seis y cuarto por ahí hasta las siete que empezarán las de las siete en el aerópago en la plaza de arzobispado tendremos ocasión de divertirnos y distraernos un poquito con este con este mago también bueno pues va a merecer la pena y aparte esto culmina con una celebración por todo lo alto no también en la catedral en lo que es la gran vigilia de pentecostés así es el coro diocesano de juniors pues este año se les hemos pedido que nos acompañen en la vigilia puesto que sabemos que es un coro que hace que podamos entrar dentro de lo que es la oración vale y bueno pues la presidirá nuestro cardenal don antonio y esperemos pues un poco pues acoger a todos aquellos que quieran vivir esta vigilia de pentecostés con todos nosotros desde el laicado siempre es está claro que hay que vivirlo dentro de las parroquias pero creemos que es un un día especial para vivirlo dentro de de toda nuestra diócesis como punto clave no de somos laicos y somos una iglesia viva y participante en nuestra diócesis está claro que cada uno tiene su parroquia y sus oraciones y sus vigilias pero sí que hacemos ese llamamiento a que participen ya que se aproximen aquellos que tengan más cerca el poder estar con nosotros esta noche en la catedral siempre es enriquecedor no salir del propio ámbito del propio círculo y conocer otras realidades eso desde luego siempre edifica el domingo se celebra además es el día de pentecostés esa solemnidad importante para la vida de la iglesia en la que se celebra además el día de la acción católica y del apostolado seglar y yo me pregunto estamos los laicos suficientemente sensibilizados con la participación que debemos tener la responsabilidad que tenemos la corresponsabilidad en la propia organización yo desde aquí quisiera por supuesto que el laicado asociado a movimientos acudirá en masa a este acto el año pasado fue el primer encuentro y podríamos decir un poco precipitado en cuanto al tiempo de organización fue un éxito pero este año lo hemos tomado con con más tiempo lo hemos organizado muchísimo mejor jose que es el que ha coordinado todo el tema de hay mucho que coordinar hablar con este con otro pues ha trabajado mucho en el tema de coordinación y este año yo creo que vamos a tener una asistencia pues tremenda en relación al pasado yo quisiera darles un no sé cómo llamarlo un ruego una recomendación a los párrocos a los curas a los que llevan cada una de las parroquias de la diócesis de que animen a sus feligreses incluso se animen ellos también a participar está claro que el párroco es una tarde que en las parroquias hasta la misa estatal y tienen sus obligaciones en la parroquia pero yo les invito a que pasen por el agrópago que se asomen a alguna de las charlas y que sobre todo que que hayan avisado en lo que haya de semana porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión y aún tienen tiempo de que a través de sus consejos parroquiales pastorales invitar a la feligresía porque sabes que en la en la iglesia hay mucho laicado que va a la misa dominical o diaria y a lo mejor no participa más porque no se le exige no se le invita o no se le facilita a la labor no todo yo creo que es una labor del párroco de que invito un poco a que sea una iglesia auténticamente diocesana está claro que por ejemplo en mi parroquia es trabajo muy a gusto está ahí pero hay que tener también idea y sentirse idilesia diocesana para eso tenemos un cardenal arzobispo tres obispos auxiliares que están ahí para eso para fomentar como decía aquel arzobispo que tuvimos recientemente que hay que agitar la botella pues pues aquí es lo que estamos haciendo eso es agitar y decirle a la gente que se que se anime que se mueva luego me permitirás que no me la sé de memoria no sé si jose se la sabe pero utilizaremos una chuleta que llevamos con las los títulos y un poco la base de cada charla luego lo comentaremos porque son interesantes las cuatro y hay así una que es un poquito podríamos decir escandalosa pero que va por las líneas que estoy diciendo yo si me permites la charla de 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 agustín domingo moratalla que será a las siete de la tarde arzobispo nos va a hablar de la ciudadanía democrática en el enjambre digital la propuesta de la educación integral en escuelas luego los de cáritas acción caritas social dará la conferencia pepe real que hablará de esta será en al arzobispo a las cinco y media y hablará de la melodía del compromiso que mejora el mundo y hace palpable el evangelio como verás son títulos espectaculares bonitos que llaman en la en pastoral familiar estará jorge hipólito y ana garcía que hablarán de lo suyo construyendo familia que ya es y luego el título que ha puesto juan manuel cotelo todos lo conocéis es un hombre con un pues él va a hablar de la santidad laical y centrar un poco su su intervención en que buscáis sabes que juan manuel cotelo es un hombre un comunicador excelente y el y el título o la base que ha dado algunos nos ha en principio asustado un poquito pero si lo analizas es muy bonito y ahí hay que ir a escucharle aviso a los ocupas desalojen la catacumba quiere decir levante usted se del asiento de la radio y la televisión este sábado por la tarde dentro de cuatro o cinco horitas y acudir todos al aerópago a ver lo que hemos organizado el consejo de laicos que es algo extraordinario bonito y se irán más que contentos hay que acudir ahí es un paseo agradable además por el centro de valencia donde así poder también visitar ese aerópago esas conferencias y después la la vigilia no sé jose en tu opinión lo que antes comentábamos también respecto de la participación de los laicos en la vida de la iglesia que frecuente es escuchar no que el concilio vaticano segundo es algo que promovió mucho pero que es uno de esos puntos que todavía no se ha acabado de desarrollar del todo cómo podríamos hacer para fomentar precisamente esa corresponsabilidad del seglar pues nada es un poco el estar estar al lado de los movimientos el participar dentro de esas vidas de cada movimiento aparte del nivel individual pero sobre todo estar cerca de aquellos que nos necesitan de los más necesitados puesto que siempre arrancan este motor de que participemos de que hagamos por ellos cosas que a lo mejor nos quedaríamos en casa no lo bueno que tienen los cristianos es que hay veces que el sofá atrapa mucho pero por los más necesitados tenemos esta esta llama no que hace que vayamos a ayudarles a atenderles nuestra nuestras manos y y nada pues a los que están en casa viéndonos o a los que están a punto de acercarse a la a la a la plaza del arzobispado también ofrecerles todas nuestras redes sociales vale a través del archidiócesis de valencia de la página web del consejo laicos valencia a punto rg y sobre todo ahora con esto de las de las redes sociales nuestro hashtag encuentros laicos vlc para un poco compartir con todo el mundo pues todo lo que se está viviendo y ser un poco ir más allá de nuestras fronteras y poder dar a conocer este que buscáis que no es otro que nuestro señor pues jose eduardo muchas gracias por lanzarnos esta pregunta provocadora siempre no que buscáis y también por dar soluciones y por dar respuestas para que podamos cada uno encontrarnos nuestro lugar dentro de la iglesia que disfrutéis mucho de este encuentro y hasta otra ocasión pues nada gracias a ocho mediterráneo gracias a encuentros y gracias a ti por dejarnos podríamos decir informar al laicado de lo que ocurrirá dentro de unas horas en la plaza del arzobispado y al final en la catedral con esa solemne santa vigilia así que agradecer por supuesto a todos los movimientos que van a participar esta tarde porque son la parte fundamental de que podamos hacerlo y que podamos ofrecerles al resto de la diócesis pues está este este encuentro por ello agradecer a cada uno no los vamos a nombrar pero agradecer a cada uno de los movimientos voluntariado y voluntariado total gracias también a ellos y gracias a vosotros y hasta la próxima gracias gracias bien continuamos nosotros en encuentros hacemos una breve pausa y enseguida continuamos casi 6 millones de niños en siria deben recuperarse del trauma de la guerra la iglesia católica allí se desvive cada día por ayudarles a superarlo con sólo 12 euros regalarás una bolsa con ropa de abrigo y dulces a un niño cristiano de siria a cuantos pequeños quieres ayudar y encontramos en encuentros y ahora queremos hacernos eco de un llamamiento que ha hecho la catedral de valencia que ha advertido que la fachada renacentista la lonja de los canónigos así llamada está en un peligro ahora mismo de una grave de deterioro después de haber presentado un plan de restauración a la consejería de cultura que todavía no se ha satisfecho tiene más datos marta almela la catedral de valencia advierte del riesgo de colapso parcial que existe en la fachada renacentista de su lonja de los canónigos del siglo 16 tras cuatro años sin aprobarse el proyecto de restauración urgente que presentó ante la dirección general de patrimonio de la consellería de cultura el proyecto de restauración fue presentado en 2014 y posteriormente se enviaron dos informes sobre el contenido del proyecto solicitados por la propia consellería y que fueron favorables yo no tengo aquí el registro de entrada de la generalitat pero eso ese proyecto se llevó en 2014 o que no hay es un proyecto amplio grande se ha ido a hablar con ellos en varias ocasiones pero por lo menos casi una decena de veces sobre este proyecto y otros y otros proyectos se nos pidió informes sobre este proyecto y otros se presentó un informe de la universidad literaria de geografía historia sobre este proyecto y otros se presentó un informe que solicitaron sobre este proyecto y otros de arqueología y lo hizo de valencia y pues no sabemos no sabemos más estamos a esperar en la autorización la consellería de cultura nos solicitaron sentos informes se llevaron dos informes sobre el contenido del proyecto los dos fueron favorables no nos han respondido nada en ningún sentido ni sobre los informes ni sobre el proyecto y esta es la hora pues que estamos esperando a una resolución tal y como explica el proyecto muchas de las vigas se podrían reforzar con fibra de vidrio aumentando sus masas y otras se tendrían que sustituir además el proyecto propone desmontar y restaurar el forjado del siglo 16 de gran valor la lonja de los canónigos conocida como la obra nova fue diseñada en 1566 en estilo renacentista por gaspar gregory se trata de una tribuna mirador de tres alturas con arcadas abiertas al exterior destinadas a la contemplación de procesiones y diversos actos consta de tres galerías superpuestas formadas por vanos con arcos de medio punto y carpanel bien y seguimos hablando del patrimonio artístico de la catedral de valencia porque el museo de la propia seo valentina ha presentado recientemente dos cuadros tras ser restaurados uno de ellos es el cristo yacente y el otro está titulado jesús y juan el bautista niños los trabajos de restauración de dos obras de arte de la catedral descubren la firma de ribalta se trata de dos cuadros cuya restauración ha permitido descubrir tanto la firma del autor como partes escondidas de la obra así como un cristo yacente de jerónimo jacinto espinosa la obra jesús y juan el bautista niños de francisco ribalta permaneció en la sacristía hasta que se retiró al colocar los retratos de los arzobispos de valencia el cuadro estaba completamente oscurecido y en la restauración a cargo del taller del aseo se descubrió con rayos ultravioletas la firma así como partes del cuadro como el río jordán el árbol o el cielo este cuadro está catalogado aquí en la catedral en la pilastra derecha en la entrada encima de la pila del agua bendita o sea que este cuadro lo pusieron encima de una pila del agua bendita entrando a la catedral para que la gente no se veía el bautismo en fin la referencia pero después ya se retiró las reformas del siglo 18 y estaba como digo arriba en la sacristía y es un cuadro que tiene un tratamiento de la textura de la carne el niño jesús es blanquito el juan bautista que va a estar en el desierto pues es moreno en fin hay una serie de entidades iconográficos el no se veía antes el río jordán que se ve detrás el árbol que había detrás el cielo era no estaban no estaban esas imágenes son evocadoras de el cuadro que tiene muchas lecturas y mucha teología también incluso detrás de él la restauración aquí en el taller de la catedral descubrió pronto ya correo es ultravioleta y se ve aunque está oscuro la firma F Rivalta F Rivalta Francisco Rivalta el cuadro del cristo yacente permanecía en el almacén de la catedral desde la guerra civil en 1909 según Sanchis Ibera estaba situado en el altar de la capilla del santo bulto de jesús en la nave de la epístola al desaparecer la advocación de esta capilla del santo bulto y el beneficio que tenía junto el lienzo estuvo ubicado en las capillas del transagrario después de la guerra pasó a estar en situación de almacenado aquí en la catedral fuera de la visión normal y ahora lo hemos recuperado nuestro equipo de restauración quizá inspirado en gran parte en el cristo yacente de Manteña pero que es 200 años anterior a él y tiene un trabajo impresionante de trampantojo o de doble perspectiva el cuadro lo habíamos visto siempre de frente siempre de frente incluso pensábamos en ponerlo al fondo de una sala para que se vea la perspectiva pero después nos hemos dado cuenta que hay que verlo como entrando en una habitación por un lado si entras por un lado todo el cuerpo está orientado hacia ese lado la restauración de estas obras ha sido presentada en una rueda de prensa en la que también participaron el deán de la catedral Emilio Aliaga Gema Contreras, subdirectora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat Valenciana y representantes del taller de restauración de la catedral las dos obras restauradas completarán la sala barroca del museo bien y hablamos ahora de una cita que va camino de convertirse ya en todo un clásico dentro de la religiosidad popular de la diócesis de Valencia el encuentro de las personas mayores con la Mare de Déu dels de Samparats en esta edición ha cumplido ya sus primeros 10 años centenares de personas llenaron la catedral de Valencia para participar en el encuentro de mayores con la Mare de Déu organizado por décimo año consecutivo por la Delegación de Cesana de Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispar el cardenal Antonio Cañizar expresidió la Eucaristía en la que expresó su gratitud a todos los mayores por dejar la mejor de las herencias, la fe, el amor a Dios y a la Virgen Sois acumulación de amor ¿Cuánto habéis amado y amáis? Acumulación de sabiduría Son conocimientos que no dan los libros sino que da el don del Espíritu la verdadera sabiduría de Dios ¿Cuántos de vosotros renunciáis que habéis renunciado tantas cosas para vuestros hijos para vuestra familia por los nietos de la vida por ellos y todo esto estoy reflejando a Dios mismo que se da todo y se da y da también todo sin reservarse nada la misa del encuentro estuvo presidida por la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados en el altar mayor de la catedral que tras la Eucaristía fue trasladada en procesión bien estamos llegando ya al final del programa de encuentros por hoy pero antes de despedirnos queremos mostrarles un singularísimo testimonio cristiano que ha recogido esta semana el periódico diocesano Paraula se trata del testimonio de doña Clotilde Beniel una vecina de la localidad valenciana de Bicorp que a sus 107 años de edad sigue siendo voluntaria de Cáritas así que nos vamos a acercar hasta la redacción del periódico Paraula para tener más detalles allí está nuestra compañera Belén nada muy buenos días Belén Buenos días Eduardo iniciamos nuestro repaso semanal a las páginas de Paraula con la vitalidad y la energía que nos transmite la voluntaria más longeva de Cáritas a sus 107 años Clotilde natural de Bicorp sigue teniendo una salud y una vitalidad envidiables lo que le permite continuar con su voluntariado en Cáritas donde también es miembro de las amas de casa Tirius y la Fundación Colegios Diocesanos San Vicente Mártiz celebra sus bodas de plata son 25 años siendo parte de la gran familia conformada por 67 colegios 3.200 profesores y más de 30.000 alumnos además en esta edición de Paraula compartimos la visita que realizó el Nobel de Economía Finn Kirland al Colegio Santiago Apóstol del Cabañal allí los niños le realizaron una multitud de preguntas relacionadas con la economía la pobreza o las desigualdades entre los países y el Semanario del Azobispado de Valencia Paraula fue testigo de la llegada de la Cruz de Lampedusa al Cides allí fue bendecida por el Cardenal Antonio Cañizares y llevada en procesión por un grupo de inmigrantes africanos hasta la capilla de la ciudad de la Esperanza en Aldaya y Paraula ofrece la última hora de lo que será el segundo encuentro diocesano de laicos que se celebra en la diócesis este mismo sábado será una ocasión para buscar y hallar tu lugar en la iglesia en Valencia aquí en la redacción de Paraula seguimos preparando los temas para la próxima semana recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales y de nuestra web paraula.org nos vemos muchas gracias Belén terminamos así recuerden que esta tarde a partir de las 5 en Valencia en la plaza del arzobispo segundo encuentro diocesano de laicos que acaba al final con una vigilia de pentecostés en la catedral volvemos la semana que viene con más noticias con más testimonios de la iglesia en Valencia hasta entonces que pasen una feliz semana adiós y